¿Sabíais que Plutón tiene vida propia? La sociedad que vive en él se rige por unas normas distintas a las nuestras, con sus propios códigos y sobre todo con una gran diversidad de criaturas. Pero por desgracia para todos, no todo lo que reside allí es bondadoso, y uno de estos seres malignos es capaz de huir de su prisión. Y de llegar hasta el planeta habitado más cercano. Exacto, a la Tierra. La familia Puterman está a punto de enfrentarse al mayor de los terrores conocidos surgidos de las entrañas del universo. Nadie es consciente de lo que está a punto de pasar. Porque hoy, desde 1986, llega al canal Random, ¡Terror Visión! Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. En esta ocasión os traemos una joyita ochentera merecedora de más fama internacional. Y sí, sé que el argumento no es nada original, un monstruo que ataca a una familia, bla bla bla, pero tiene una cantidad de situaciones rocambolescas, producto del abuso de polvos mágicos, un plot twist maravilloso y sobre todo, los diálogos. Los diálogos son... Cremita, estad muy atentos a ellos, en serio. ¡En genuino VHS RIP! Recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de streamings vemos pelis cutres de estas. ¡Sois libres de uniros! ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza presentándonos a la familia Puterman. Enseguida nos daremos cuenta de que muy normales no son, llámalo intuición. Entre la madre haciendo yoga con mallas y tacones, el padre intentando instalar una parabólica con esas caras. ¡Le daré reparaciones! ¡Señor Puterman! La hija de 15 años con su... vestimenta particular. ¡Madre mía! El abuelo militar pirado de las armas, con aviones de plástico en la gorra. ¡Impresionante! Y el niño pequeño que será nuestro protagonista. La película desde sus inicios tiene toda la estética de una sitcom, desde las presentaciones de los personajes, los decorados, pero destaca muy por encima de todo las épicas sobreactuaciones. De repente, todos los personajes ven algo extraño en el cielo. ¡Dadme un Oscar! ¿Qué crees que es esto? ¿Una película barata de ciencia ficción? ¡Cielo santo! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¡Madre! Pero no le dan ninguna importancia a esto, ya que ese rayo ha hecho que la antena por fin funcione. Venga, a ver qué sintonizan en el satélite. ¡Canal 69, amigos! ¡Stanley! ¡Eso es asqueroso! Película familiar, ¿eh? ¡Una de dinosaurios! ¡Estos son dinosaurios según el padre! ¡Déjalo, déjalo! ¡Me encanta esa canción! ¡Ah! ¡Es tan asquerosa! El caso es que, como son todos igual de idiotas, pues se pelean por el mando. La antena explota y les tira rayos de colores, pero a ellos se la trae floja. ¿Qué más dará? El caso es que se dispersan, abuelo y nieto se quedan viendo la tele, y la niña presenta en sociedad a su nuevo novio. El padre de la chica está encantado, su futuro yerno parece un hombre de provecho. Se les ve encantados, ¿eh? ¿Podemos usar la piscina esta noche? No, porque tu padre y yo haremos intercambio de parejas. No, no es broma, lo van a hacer de verdad. Amiguito, ¿te gusta el metal? Bésame la bota, chico. Bésame el culo, imbécil. Cuando los padres se van, abuelo y nieto se ponen a trastear con esa cosa, que se supone que es el mando a distancia. Pero en la tele solo se ve un ojo. Bueno, haz algo, monstruo asqueroso. Nunca había visto una película tan aburrida. No hay quien la soporte. Pasan las horas y se quedan dormidos, pero algo sale de la tele. Un ser con tentáculos. Vamos a morir, vamos a morir. Entonces del susto bajan al típico refugio nuclear del sótano, donde al parecer tienen 40 rifles, un montón de pistolas y granadas. Estados Unidos, yo que sé. Inspeccionaré el estudio. Quédate aquí y cubre la puerta principal. Yo voy contigo. He dicho que separados. Realmente esto es una excusa para asaltar el minibar. Pero no debieron haberse separado, porque enseguida el bicho lo arrincona. Le engancha de la almendra, las balas no le hacen nada. Y podemos ver que el abuelo está hecho de... Sí, potingues verdes. Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. El niño se encierra en el refugio, y entre que llama a la policía y no le creen, el bicho saca la pezuña por la tele. Y cuando parece que está a punto de matarlo, pues no lo hace. ¿Por qué? Es un misterio. Muy misterioso. Total, que los padres llegan con una pareja para hacer sus cositas. Ojo el padre al fondo, ¿dónde está mirando, eh? ¿Va a unirse a nosotras? Sherman. Mamá. ¿Cómo que unirse a vosotros? ¿Hola? Un monstruo matado al abuelo, tal y cual. Deberíamos marchar. Oh, no, no, ni se os ocurra lo que necesita, es una píldora. La madre que no se cree una palabra pregunta en el refugio. Y el monstruo que es más listo que nadie, regurgita al abuelo enterito para calmar a todo el mundo. Y a pesar de estar lleno de babas y de potingues verdes, pues no sospecha nada. Y hace lo que toda buena madre haría en esta situación. Mete al niño a empujones en el refugio y lo encierra con una cadena. Todo sea por el follesque. Esa chica, esa chica es un demonio. ¿Os imagináis que se hiciera una película así en pleno 2021? ¿Os lo imagináis? Total, que mientras todo esto pasa, el padre se lleva a la parejita a la piscina. Que si mira qué música, mira cómo burbujea, mira la de canales raros que pillo con mi antena... Pero solo ven a un tipo de Plutón pidiendo ayuda. ¡Ojo a la reacción! No sé, parece una de esas películas japonesas, ya sabes. Los marcianos raptan a las mujeres de la Tierra y las violan con el propósito de repoblar Marte. ¡Ajá! Fantástica idea para una película. Marcianos ligándose a las mujeres del universo. La típica película japonesa de sobremesa. Pero ojo que este festival no acaba aquí, porque ahora se ponen a hablar del niño y de su sueño de ser militar. Oh, una profesión tan masculina, violando y saqueando, creando vida y arrebatándola. Yo sé, es que de verdad no puedo con mi vida. Pero no os relajéis, que esto sigue. Casualmente la rubia lleva bikini por debajo de la ropa. Menudos tomates. Y se queda sola en la piscina mientras que el ojo de Sauron la observa atentamente. El padre se echa a Colonia para meterse en la piscina. Vale. Y ojo al diálogo que tiene la madre con el griego. Es el último, os lo prometo. ¿A qué te refieres? Bueno, soy griego, sabes. No tenemos prejuicios. No, 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 no lo comprendes. Adoro Grecia, me gustan los muchachos. Stanley es un hombre tan varonil. Soy como un cementerio, lo acepto todo. De verdad, es que los diálogos parecen producto de una apuesta. Total, que el pollo va a la piscina con la rubita que se quedó ahí. Y se sorprende de la textura del agua. Quizá es un lubricante sexual. Una piscina de lubricante, sí, lo que tú quieras. De repente el Menda empieza a gritar y... ¡Zasca! ¡Hala! Muerto. Más tarde los padres solo ven la piscina vacía y llena de mugre. Y cuando se fijan al detalle solo ven... ¡Que el monstruo sale del agua! ¡Ay, que se los va a comer! Pero lo mejor de todo son las caras. ¡Atentos! ¡Hala! Todos muertos. El niño entonces ve el mensaje del Notas de Plutón. Que tengan cuidado con el monstruo, bla bla bla. Y como la poli no le hace ni caso, pues llama al programa de Medusa. Una tetona que lleva serpientes de goma en la cabeza porque... Porque son los 80, yo que sé. Pero también lo manda a la mierda. ¡Aaah! ¡Dios! ¡Haz que sea un sueño! Total que la hermana vuelve a casa con el novio. Obviamente solo ve al niño con la escopeta. Y obviamente no cree nada de lo que dice. ¡Mamá! ¡El niño está otra vez molestando! Pero al abrir la puerta tiene una visión de lo más perturbadora. ¡Más clones babosos! Recordad, chicos. Vosotros a vuestras cosas y nosotros a las nuestras. ¿Habéis visto al abuelo? Estoy aquí, cariño. Haciendo algunas cosas. De verdad, que alguien me explique qué demonios se metieron para escribir esto. El de Plutón sigue hablando, pero nadie le hace caso. Cuando la tele empieza a hacer interferencias, a tirar rayos... ...y el bicho aparece con este efecto súper chungo. ¡Cuidado que te pilla! ¡Cuidado! ¡Mira cómo corre! Y ojo, que se avecina un plot twist acojonante. Porque cuando está a punto de comerse al tipo, algo en su vestimenta le frena. Parece ser que en Plutón alguien justo justo con ese mismo guante era el que le cuidaba y le daba de comer. Así que no solo no lo mata, sino que... ...le dan de comer salchichas... ...eh... ...vale... ...y empiezan a criarlo como si fuera una mascota. Le dan diferentes platos de comida... ...come, come, que es gratis. ¡Comida! ¡Sí, eso es, eso es! ¡Caramba, habla! Y se lo come todo el cabrón. Le ponen música... ¡Música! ¡Mirad cómo baila! Enseñándole a hablar... ¡Sushi! Al niño le echa potingues verdes en toda la cara... ...pero una vez que le ponen la televisión, pues ya lo pierden para siempre. Y encima se queda viciado al programa de la medusa esta. ¡Medusa, por favor, ven a mi casa a ver este bicho tan raro! Eh... Ya si eso voy al final de la peli. Pero por desgracia, haciendo zapping se encuentran con el tipo de Plutón. Y el bicho reacciona con una boca a lo alien y comiéndole toda la cara al muchacho. Y otro que está hecho de potingues verdes. Tanto escándalo hace que la policía llegue a la casa. Pero vamos, es tan tonto como parece. Y antes de poder hacer nada de utilidad... Es la hora de morir. Un poco. Le mete 40 bocaos... Y otro que está hecho de potingues verdes. ¡Pero qué pasa! En fin, los hermanos, que son los únicos que quedan, pues salen armados. Pero solo encuentran potingues verdes donde antes había personas. ¡Esto es absolutamente horrible! ¡Qué va, hija! Las hemos visto mucho peores por aquí. Y mucho ojo a la reacción de la muchacha cuando ve los restos de su novio. ¡Grosero! Enseguida lo localizan. Como no, está viendo la tele. Como muy listos no son, pues los descubre y se los intenta comer. Pero entre el cruce de disparos, los acuchillamientos con potingues verdes y las cosas que explotan, de la tele aparece el plutoniano noniano listo para ayudar. Y nos contará toda la historia. Así resumida, el bicho es una especie de mascota adorable en Plutón. Pero cuando mutan y se convierten en lo que hemos visto, los desintegran. Pero este no, este escapó a la Tierra. Pero tranquilos que es fácil matarlo. Justo, justo, en ese momento aparece Medusa en la casa. Por lo visto tampoco se quita las serpientes cuando va por la calle. Y justo ve esta imagen. Y claro, se asusta. No tiene mejor idea que reventarle la escafandra a hostias. Y el alien explota. ¡Ojo a la cara de la hija, eh! ¿Qué has hecho? Ahora vamos a morir todos, tal y cual. Y ahora que ya no hay enemigos, el bicho rompe la pared. Usando su boca aspirador empieza a tirar de ellos. Las actuaciones son impresionantes. Cuidao que os traga, ayayayayayay. Aguantad. En el forcejeo el crío se suelta. Y... ¡Hala! Muerto de un bocao. No me gustan estos finales. Poco después vemos a Medusa llena de babas despertando a su chofer. Y así termina Terrorvisión. Una película que cuanto más la veo, más me gusta. Y espero que a vosotros también. Si te gustan las películas increíblemente sórdidas, no te pierdas este vídeo. Pincha aquí para verlo. Que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. ¡FIN! ¡FIN!